Y pasó que bueno, es una persona mayor, hicieron el cuento del tío, se metieron adentro y bueno, hicieron un desastre. ¿Cuántos delincuentes eran? Y muy bien, no te podía decir cuántos delincuentes eran, pero uno seguro que no eran. Esto es un trabajo, acá no viene un perejil a hacer este trabajo acá, ¿no es cierto? ¿Por qué dice esto? O sea, yo no soy, pero te quiero decir, tengo 46 años, boludo no soy, ¿me entendés? Esto, un perejil no viene a hacer este trabajo, porque este trabajo no lo hace cualquiera. ¿Qué le hicieron a su papá? ¿Cómo fue? Bueno, entraron, le cortaron el dedo, en fin, y demás cosas, ¿no es cierto? Porque bueno, yo en estos momentos estoy pidiendo en otras cosas, y bueno. ¿Los ataron? Sí, los ataron, sí. ¿Los golpearon? También los golpearon, sí. Sí, todo lo que sucede es un robo, o sea, acá no te van a hacer carillas y nada por el estilo. ¿Cuánto tiempo estuvieron con sus papás adentro de la casa? Estuvieron un promedio de 5 o 6 horas, o 4 o 6 horas, no sé decirte, porque yo no, en fin. ¿Esto manejaban alguna información? No, 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 no. No, 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 esto, esto, mira, acá está, la casa está marcada hace un par de meses, y bueno, en fin, o sea, es un hecho más que sucede. ¿Pueden amputarle y cortarle el dedo? Sí, no sé, ¿por qué quieren plata, papá? ¿Por qué no van a cortarle? ¿Nos puede contar? ¿Solveron la puerta, se hicieron pasar por carteros? ¿Cómo fue la situación? Sí, sí, o sea, te vienen con el cuento de tío, carteros, electricistas, plomero, y hay tantos fillos, viste, que qué sé yo. Pero bueno, es una persona mayor y listo, es un hecho de inseguridad más, ya está. Gracias a Dios los tengo los tres vivos, y bueno, y ahora nada, adelante, vamos a ver qué va a pasar.